Chanchanchancho Chanchancho Chanchanchancho Chanchanchancho Chanchanchanchooo Chanchanchanchan What´s up amigos? En esta ocasión nada más estoy yo solo porque pues los demas no quisieron venir Bueno, no es que no hayan querido sino que no pudieron porque como sabrán algunos somos de prepa y pues tenemos un chorro de carrega me tocó estar solo pero pues, eso no importa El chiste es hacer videoblog y ya saben que le den like y que lo vean muchas veces Si ya sabemos que estos videos últimamente pues a lo mejor todos saben que son del estilo de un videoblogger llamado Luisito Rey Si ya sabemos que lo conocen Bueno pues ahorita estamos haciendo los videos así porque aún no tenemos especificado como grabar en los videoblogs Que contenido ponerle y pues como verán hoy soy yo solo No vinieron los demás Pero les prometo que cambiaremos el contenido y lo haremos diferente a otro estilo Como los del Whatever Tomorrow Crew Más o menos diferente Van a ver Y bueno pues como soy yo solo nada más me queda decirles que pues trataremos un tema de los hermanos Todos nosotros tenemos un hermano o hermana, menor o mayor Y hemos pasado muchos conflictos con ellos, alegrías y demás Cosas Si hemos llorado o los hemos hecho llorar Y en estas situaciones han influido a otras personas como nuestros familiares más grandes Como recordar cuando éramos más morros Y compararlo ahora que pues ha cambiado todo esto Ya no nos hacen llorar por un golpe Es más ya ni nos pegan, ya no nos echan la culpa Y pues bueno aquí les voy a dejar unos ejemplos de lo que nos ha pasado alguna vez en la vida Yo estoy seguro que a lo mejor no te quitaron un juguete y pasaba esto Tráguese por acá No llores O cuando traían o llevabas tú a tus amigos Ah mira él es mi hermano Hola Ah mamá me está bien pendejo ¿Qué es pendejo? O cuando algo se descomponía Que era muy difícil que un bebé lo descompusiera Sin embargo él tenía culpa Oigan ¿Quién descompuso la lavadora? Ahm... Fue mamá Fue Espérate Pero si ni siquiera habla O cuando los chantajeabas O nos chantajeaban a nosotros ¿Por qué te vienes tambaleando? Le voy a decir a mamá No, no les digas Te prometo que... Ma No, 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 no Güey Te regalo... 10 billetes Pero fue pasando el tiempo y fueron creciendo hasta llegar a esta edad más o menos Donde ahora ya no se pelean Sino que ahora se hacen paros A la verga Hermano Fume un poco ¿Se me ve? Sí pendejo No le digas a mamá ¿No? No corres el paro Pero supongamos que tú eres el más chico ¿Me pareces tu colección de Toy Story? No No Andale No No Por favor No Por favor Por favor Yo dije que no Andale Dije que sí Puta madre No Y aquí es donde los papás jugaban el papel más importante A favor o en contra de ti Ya dijo Préceselo Pero una vez adultos todo es diferente Los favores cambian Y los contras también ¿Y qué onda hermano que te vi ese día con la contadora de mi jefe? No ¿A poco sí? No neta Mira Espérate un paro y no le digo a tu esposa ese Y bueno pues Sé que estuvo corto Me di un poco aburrido este video Pues es que la verdad es que pues nos amos todos y pues difícil pero el próximo domingo ya estaremos más reunidos y un tema específico más chido y pues contenido trataremos de hacerlo diferente ya saben cómo Bueno pues me despido ya me conocen denle like, compártanlo, apóyennos para que eso siga creciendo más y más Nos vemos hasta la próxima